Estimados, bienvenidos a la clase número 22 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. En esta oportunidad vamos a continuar profundizando en el plan de mantención. Como en las sesiones anteriores estuvimos hablando de la parte relacionada con la planificación de la mantención, ahora vamos a referirnos a lo que tiene que ver con la gestión de los recursos. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a poner el énfasis en cuáles son los recursos de infraestructura, de materiales, de herramientas que vamos a utilizar, así como los recursos humanos asociados. Cuando hablamos de los recursos de infraestructura, evidentemente nosotros nos referimos que podría ser de que tengamos destinados lugares donde intervenimos. Esto podría ser el caso, por ejemplo, de una empresa donde tengan un pequeño taller para intervenir sus equipos. En otras oportunidades puede ser que no estemos refiriendo solamente a que tenemos algunas herramientas o algunas máquinas. Piensen en algunos equipos que son usados para la mantención, como máquinas para hacer lavado, lo que pueden ser máquinas de perforación, taladro, algunas galleteras similares. También este otro tipo de herramientas que son para el típico kit de herramientas de los mecánicos, donde podemos encontrar destornilladores, algunas piezas para usar con, para manipular pernos y similares. Y por el otro lado podría ser que lo encontremos con algunos instrumentos que nos permiten hacer algunas mediciones, como el típico tester. Por el otro lado también puede ser que estemos refiriéndonos a esos recursos en términos de los materiales que se van a usar. Muchas veces dentro del proceso de mantención también existen los consumibles y este puede ser el caso que va desde los equipos de protección personal o algunos equipos que podríamos considerar como ropa de trabajo o también algunos consumibles que son para la limpieza o incluso algunos que podrían ser utilizados como repuestos en algunos casos. Así como, por ejemplo, podría ser también el uso de otros materiales como la soldadura. ¿Ya? Ahí colocamos, estoy colocando un ejemplo de eso. También tenemos los otros recursos que están asociados al recurso humano. ¿Y esto qué significa? Significa tener la cantidad de personas que van a intervenir, las especializaciones, o mejor dicho, las competencias de dichas personas. Todo eso es lo que vamos a referirnos en la sesión de Teams de hoy. Así que lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams.